Situación de los padres de familia con hijos en colegios privados. Me acompaña Javier Lombardo. Pues una situación donde hay dos velocidades. Escuelas que no han dejado de dar clases, escuelas que han parado totalmente, que son un grupo que están pidiendo 10 mil dólares mensuales de parte del Estado. El gran problema es cuánto ha sido la quita en promedio de las mensualidades y cuáles van a empezar el 20 de julio y de qué forma. Javier Lombardo, bienvenido a Next Noticias, como siempre. Gracias, Fernando. Buenos días a todos, Panamá. Sí, yo creo que tú lo definiste bien, dos velocidades. Y cuidado que hay hasta tres y cuatro velocidades. Mira, definitivamente hay colegios que no han parado, que no pararon, digamos. Pararon solamente una semanita después que hubo ese delay por allí de que si arrancaban o no arrancaban, cuando la ministra dijo que suspendían, pero le salió el señor presidente diciendo, no, aguántate, vamos a echar para atrás, me explico. Y esas han seguido, ¿verdad? Sí. En cambio, ahí está este otro grupo de colegios que decidieron suspender porque simplemente, Fernando, no tenían los ingresos para poder continuar. Y no tenían los ingresos no porque no querían ellos mismos, por decirlo de alguna manera, sino porque nosotros los papás no los podíamos pagar. Claro. ¿Y por qué no los podíamos pagar? Porque muchos de nosotros todavía no hemos podido arrancar. Muchos de nosotros todavía estamos en bloques seis, cinco, cuatro, ¿verdad? y definitivamente no tenemos. Los ahorros se acaban, las prioridades, las familias son distintas, las prioridades son salud, son comida, obviamente. Entonces, y se montó toda esta cosa que había dicho el Meduca de ponerse de acuerdo con los padres, el acodeco se tuvo que meter también. Yo creo acá, Fernando, que un poco de responsabilidad la hemos tenido todos, pero el mayor responsable, yo siento, ha sido el Meduca, pero dándole el beneficio de la duda y dándole el beneficio de lo que está sucediendo, hombre, lo agarró como a todos nosotros, desprevenidos. Pero sí se ve que había un sistema agotado, Fernando, un sistema de educación particular muy agotado, un sistema de educación particular donde andaba, funcionaba, en piloto automático, sin supervisión, sin fiscalización. Y ahora, cuando las autoridades Meduca han decidido, pues, hay que supervisar, hay que fiscalizar, ellos se han resistido. Entonces, por supuesto que se han resistido, porque si tú te has acostumbrado 40, 50 años a hacer prácticamente lo que tú has querido, ¿verdad? Cuando te tocan ahorita, te están diciendo, espérate, pero es que ahora tú tienes que hacer esto, tienes que hacer este ajuste, entonces tú de alguna manera resistes. La Codeco hace un par de días, si no me equivoco, salió diciendo a los medios que habían más o menos llegado a acuerdos a 69 colegios, acuerdos de conciliación. Eso no quiere decir que solamente son 69 colegios los que están dando clases, están dando clases más colegios particulares. Pero la cifra de colegios particulares que maneja el Meduca, estamos hablando de 565 colegios, 67 colegios, y 160 solamente son los que estaban dando el servicio. O sea, quiere decir que el resto va a comenzar ahora, el 20 de julio. Muchos van a comenzar el primero de julio, y esa es una de las partes que nosotros siempre hemos dicho. O sea, si el Meduca te dice a ti que tienes que comenzar tal fecha, comienzas tal fecha. O sea, ¿por qué quieres adelantar las cosas si ellos te están diciendo comienza? Lo que tienes que hacer es prepararte bien para que justamente después no tengas problemas. Y es lo que ha sucedido muchas veces, Fernando. Los colegios particulares yo entiendo. Es un negocio. Es un negocio educativo, pero es un negocio. Entonces, muchos de sus ingresos, no mucho, el ingreso le viene de nosotros los padres que mantenemos las escuelas. Pero si nosotros los padres no tenemos los fondos para mantener las escuelas, claro, ellos están desesperados. Entonces, esta es una cosa, es todo un círculo, ¿verdad? Que lastimosamente no hemos encontrado una salida positiva. Estamos trabajando. Mira, ayer nosotros por primera vez, yo creo que por primera vez en la historia de muchísimos años, nos hemos sentado con un grupo de padres, de dueños de escuelas, de los colegios pequeños y medianos, que son los que están pidiendo esos 10 mil dólares mensuales. Ellos nos estaban proponiendo, nos hicieron una propuesta también a nosotros. Nosotros les dijimos, mira, un poco tarde, porque si tú no lo hubieras propuesto hace dos meses atrás, cuando ustedes la pensaron, de repente nosotros hubiéramos podido analizar también algo y pudiéramos estar incluso respaldando. Pero ¿qué sucede, Fernando? Que no todos los colegios tienen la misma realidad. No todos los colegios tienen los mismos problemas. En verdad, hay colegios pequeñitos. Mira, ayer nos enteramos, la 24 de diciembre, toda el área este de la ciudad de Panamá tienen montones de colegios que cumplen una labor social, ¿verdad? de prevención, incluso. Esos colegios ahorita mismo están asfixiados. Están asfixiados porque el papá que está allí, el papá... ¿Quiénes son los papás que sufragan esos colegios? Los que viven del día a día. Entonces, esos son colegios, como decía una de las dueñas allí, que son del mes al mes. Entonces, ponernos... Ponerse de acuerdo... Es verdad que tú no le vas a exigir de repente a ese colegio que no tienes que dar a los padres 50% de descuento. Pero también es verdad que el papá no tiene plata. Entonces, tú tienes que ver cómo tú lo haces. Entonces, ellos están buscando este subsidio del Estado. Mira, estos subsidios hay que tenerlos con mucho cuidado porque este subsidio debe ser para los padres de familia. Debe ir directamente a la mensualidad que paga el padre de familia. Que no... Si ese subsidio... Porque tú puedes correr... Tienes la tentación de que si a ti te dan la plata y de repente, concho, tú dices, bueno, yo voy a arreglar ese muro que se me está cayendo. Entonces, la plata se diluye y vamos a crear en lo mismo. Obviamente, que los colegios particulares tienen que darle también el pago a sus trabajadores, a los administrativos, a los docentes, etc. O sea, todo eso también está metido en el paquete. Pero bueno, que vaya directamente al padre. El padre paga o el mismo Estado paga la planilla, ¿verdad? Y todo queda más o menos, tú sabes, en orden y no hay esa suspicacia que puede a veces tener. ¿Por qué, Fernando? Fernando, mira, este año, 2020, muchos colegios subieron sus mensualidades, subieron sus anualidades. Entonces, uno dice, pero entonces, ¿esa plata dónde se fue? Tanto en la mensualidad y en la matrícula, ¿dónde se fue esa plata? Entonces, es una cosa compleja. Es la primera vez que nos reuníamos, escuchamos, ¿verdad? Nos dieron palo también, no lo voy a negar. No es fácil. Esta es una situación que demanda de poner muchos, muchos... Yo no quería decir, no quiero decir interés, pero sí muchas posturas, ¿no? A veces un poco radicales, pero esta situación nos está llevando a todos a una desesperación, ¿verdad? Y yo entiendo que el que tiene un negocio y que invirtió en ese negocio no lo quiere perder. Pero nosotros le decíamos también a los padres, a los dueños de escuelas, miren, señores, lo que pasa es que si tú estás acostumbrado a ganar 40% o 60%, este año va a ser el año que vas a ganar 10% estirado o de repente no vas a ganar nada, pero vas a sostener la operación. Claro. Entonces, son todas cosas para ver. Yo sé que el ministerio también los ha atendido, incluso la mesa económica del gobierno central los ha atendido. Todos queremos plata, todos necesitamos plata. Muchos padres de familia, lo único que están recibiendo, Fernando, son los 80 dólares del bono estatal o los 80 dólares del bono que te da el representante de corregimiento, el municipio. Es lo único que estamos recibiendo, muchos de nosotros. O sea, los que somos independientes, por ejemplo, y nuestras actividades están todavía paralizadas, nos hemos tenido que reinventar, estamos haciéndolo, pero el que sale a la calle se da cuenta que la situación está difícil para todos. Ya estaba difícil, se empeoró con el COVID. Ahora, el COVID ha hecho una cosa interesante. ¿Qué ha hecho el COVID? Ha hecho que emerjan tantas cosas para mejorarlas. Y una de las cosas son esto, la educación particular. Así es. Había que poner orden. Bueno, las autoridades, yo espero que lo estén haciendo. Así es. ¿Verdad? Gracias. Y de parte y parte. Gracias, Javier Lombardo, padre de familia de escuelas particulares. Vamos a ver cómo. Gracias, Fernando. A la orden. Gracias, Javier Lombardo. Gracias, Javier Lombardo. Gracias, Javier Lombardo. Gracias, Javier Lombardo.